Yo nací en Lima, en Perú, y tuve una infancia rodeada de mujeres creativas independientes y emprendedoras. Creo que mi contexto moldeó no solo mi visión creativa sino mi espíritu de por qué decidí dedicarme a la moda. Mi abuela hacía vestidos para esas mujeres hermosas y siempre había ese espacio donde la belleza se compartía y se valoraba este poder femenino y se aplaudían las unas a las otras y había como un entendimiento de empatía y de valor y de poder. Femenino, muy inspirador y yo creo que eso yo lo aprendí porque lo fui absorbiendo durante toda mi infancia. A través de eso casualmente surge la marca porque yo estudié arte y mi visión creativa no necesariamente iba por la moda pero me descubrí que la expresión artística podía ser a través de vestidos que además estaban generando un impacto tan profundo en las personas y en las mujeres a las que yo vestía, que me enamoré, me apasioné por esta práctica, por el contacto humano, por el poder transformador que descubrí que tenía en mis manos. Yo creo que la simbiosis entre la flor de Pasiflora y la obra de Gonchil que influencia muchísimo la colección y la inspira es esta sofisticación que encuentro en ambas, esta línea, esta gráfica que dentro de todo tiene la flor en particular tiene muchas líneas y esta crudeza en la obra de Gonchil, además de la sensibilidad, la sensualidad, incluso la sexualidad que se perciben en ambas, este erotismo que creo que con el que estuve trabajando para crear toda la colección que tiene un montón de vestidos, digamos que es una colección más femenina que las anteriores que he estado haciendo. Mi proceso creativo es muy orgánico, definitivamente empieza con un concepto que en ese momento llama mi atención. Por el momento que estoy viviendo, o sea, también es muy personal y a raíz de eso lo primero es buscar los materiales, los ingredientes con los que se va a trabajar. Cuando se van mezclando es que empiezo a aterrizar esas ideas en dibujo y luego pasa a cortarse la tela y a trabajar el patrón y los bordados que son siempre importantes y tal. La realidad es que casi nunca la idea original es como el último producto, porque es un camino en el que voy dando vueltas y descubriendo otras cosas y sumando otras y cambiando de opinión, pero lo más lindo es cuando algo que tienes en la cabeza, que imaginas, con el trabajo de un equipo en conjunto, se manifiesta, se interpreta y se vuelve realidad. El proceso de bordado de cada pieza es bien bonito porque participamos varias personas, es una colaboración en realidad. No solamente es la idea original o el motivo que traemos a la mesa, sino la colaboración y la experiencia de los artesanos con los que trabajamos. Hay una parte digital que es un chavo súper joven que siempre tiene como ideas innovadoras y también están las artesanas con las que trabajamos todo el trabajo a mano, todos los bordados a mano que son mucho más tardados y que son técnicas que en muchos casos les vienen enseñando de generación a generación. Y cuando todas estas ideas se juntan, es que funcionan los bordados que presentamos. Bueno, para mí la moda mexicana, de hecho, es una expresión de esta generación, de lo que vemos, de lo que sentimos. De un país que ofrece con tanta riqueza visual, cultural, que todo este eclecticismo que es esta ciudad, creo que se ve reflejado en la pasión de todos los que la trabajamos. Creo que un buen consejo para empezar un diseñador joven a emprender con una marca en moda es que reflexione bien acerca de qué impacto quiere tener en este mundo, desde dónde quiere hacerlo, qué quiere transmitir. Y además, si lo puede ligar como algún evento, alguna causa que tenga un impacto positivo en el mundo, sería como muy relevante y podría ser también como un diferenciador. Entonces, como que mezclar un poco su visión creativa y su expresión creativa con un trabajo social, creo que sería un buen consejo. Gracias. 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 Gracias.